La muerte se aproxima Siento que mi alma se va pa' arriba No sé qué siento, no me lamento Me voy hundiendo en un pozo profundo y seco Dentro, muy dentro, ya sin salida Desapareciendo de esta vida Que siempre fue sufrida No puedo mirar a nadie Dentro de este pinche desierto Me siento muerto, estoy adentro Me muevo lento, veo a la muerte Estar que al frente, ya inconsciente Ella me lleva de repente Se ha llegado la hora de partir Pues ahora no sé a dónde voy a ir Creo que ya no estoy aquí Se ha llegado la hora de partir Pues ahora no sé a dónde voy a ir Creo que ya no estoy aquí Se ha llegado la hora de partir Pues ahora no sé a dónde voy a ir Creo que ya no estoy aquí Me encuentro en un cajón muerto Y solo como un puto perro Solo esperando a que llegue ya mi pinche tierro Ya no hay salida, no tengo otro día Es el momento más difícil que he pasado En toda mi vida No estoy completo En un jardín de piedras Yo me encuentro Estoy bien muerto No tengo a nadie Estoy afuera de mi cuerpo No me puedo mover Me veo a mí mismo Y no sé qué hacer Estoy tan asustado Que quiero volver Miro a mi lado Es mi madre la que está llorando Miro hacia el frente Es la gente que me están rezando Quisiera abrazarlos Simón también besarlos Pero es demasiado tarde Una luz me está esperando Este cabrón les pide perdón Por todas las cosas malas Que les ocasionó Recuerdos de mi vida Pasan rápidamente Simón por toda mi mente No hay nadie más chingón Que la mismísima muerte Me bajan lentamente Directo hacia el agujero Donde nadie sale Ni porque seas muy culero Guaya, ponte tuya Con la muerte No hay ningún juego Despierto de aquella noche En el cual fue mi peor sueño Fue mi peor sueño Fue mi peor sueño No hay ningún juego No hay ningún juego No hay ningún juego ¡Fue mi peor sueño! Cada de estos sueños que parecen realidades Caminando en estas calles de sangre Que inundan por todo mi cuerpo Esto es cierto, yo no miento Tus palabras no forman parte de un pendejo cuento Las penas de la vida se hacen demasiado eternas Espera o tema, solo quiero que duermas No te asustes que yo soy la muerte Tu vida entera me pertenece Y en tus sueños doy el que inicia el juego de nacer y morir Sin darme ninguna lástima Para mi no existe el diablo ni el dios Me temen los débiles Me aclaman los fuertes Soy una extraña energía que no se apaga Me alimento es el miedo y el temor Y hoy aquí Tú me invocas y aciertas Porque yo soy eterna e infinita Y te puedo llevar A verlo inexplorado Solo quiero que duermas ¡Fue mi peor sueño! ¡Fue mi peor sueño! ¡Fue mi peor sueño! Gracias por ver el video.